Y bien, como cada mañana en el aire de FM Play 97.5, haciendo el magazine musical e informativo, tenemos la posibilidad de tener una charla, una entrevista con una gran actriz argentina, absolutamente representativa nuestra, alguien que tiene una carrera maravillosa, como es la señora Ana Costa. Ana, te mando un cariño muy grande. Miguel Arenas de FM Play. Gracias por recibirnos aquí en 97.5. Y te vamos a preguntar de casa matriz. Claro que sí. Ana, contanos lo primero que te quiero preguntar. Creo que es obvio y además lo han dicho. Ana Costa, Talia Costa. Madre e hija, contame, ¿qué tal es trabajar con Talia? Y si desde chiquita le viste dotes y la fuiste acompañando en el crecimiento de la actuación. Hola, Miguel. Bueno, la verdad es un placer laburar con mi hija. Verla crecer, función a función. Siempre digo que el actor crece de manera impresionante con las giras. Porque todas las noches es como un estreno. Todas las noches estás en un escenario diferente, con una utilería distinta, con luces distintas, camarines distintos y obviamente un público difiere. Imagínate que difiere de noche a noche cuánto más difiere entre ciudad y ciudad, ¿no? Así que la veo crecer noche a noche. No es la misma Bárbara el personaje que interpreta a ella. No es la misma Bárbara de hace tres años atrás cuando arrancamos con todo esto, en el 2020, en plena época de pandemia, donde empezamos a ensayarla. Y es un disfrute, es un disfrute el antes y el post también, el pre y el post, porque también es lindo subirnos a la ruta y, bueno, por ahí a veces nos tocan seis horas de ruta. Eso ya no es tan agradable, pero bueno, después tomamos un cafecito, hacemos una parada, seguimos, llegamos a la localidad, conocemos el teatro, nada, hacemos la puesta de luz, hacemos la función y después nos vamos a cenar juntas y después, obviamente, compartimos el hotel. Así que es una experiencia lindísima. Yo hace unos cuantos años ya que mi hija vive sola en su departamento, así que esta convivencia que estamos llevando ahora a partir de la gira a mí me gratifica, ¿no? La tengo de nuevo cerca. Ahora sí, Ana, claro que sí. Ahora nos queda gráficamente claro todo lo que comentás. Bueno, decime, la dirección es de Nicolás Pérez Costa, la musicalización de Martín Bianchedi, qué tal es trabajar con ellos, cómo se manejan y, bueno, cómo logran ese dúo de actrices maravillosas en la escena, en el escenario juntas, cómo pueden fusionar dos generaciones. Este fue un proyecto donde Thalía y yo elegimos que nos iban a acompañar y, bueno, como bien decís, el director lo elegimos las dos, Nicolás Pérez Costa nos pareció que era la persona indicada para dirigir este espectáculo. Nos conocía a las dos, había trabajado con las dos, con Thalía había hecho una obra de teatro y conmigo también otra, no habíamos coincidido los tres y entonces cuando dijimos un director las dos inmediatamente nos acordamos de Nicolás. Y en cuanto a Martín Bianchedi es un músico de la hostia que lo conocemos las dos hace años y años, la conoció a Thalía de chiquita, es más, a mí me conoce de joven, así que era una súper elección Martín Bianchedi en la música. Y esto que me decís de las dos generaciones, Thalía tiene una forma de actuar muy similar a la mía en cuanto a que le gusta mucho la composición de personajes, ¿no? Esto que la gente vio en mí en la televisión y que obviamente también lo replico en teatro, esto de camuflarme en diferentes personajes y esto es lo que hacemos arriba del escenario de Haciendo Casa Matriz, donde yo hago seis madres distintas y ella hace las seis hijas correspondientes a esas seis madres. Así que no hay una brecha generacional, por decirlo, en cuanto a la actuación, ¿no? Trabajamos muy parecido las dos, nos gusta componer personajes, nos divierte y estamos como en sintonía. No veo una gran diferencia entre sus laburos y los míos. Por último, y ahora sí no te quiero tomar mucho más tiempo, estoy hablando de cuento a la audiencia con la señora Ana Costa, que este próximo sábado, pasado mañana, se presenta junto a Thalia Acosta Haciendo Casa Matriz, un trabajo maravilloso que lo traen a la ciudad, que siempre agradecemos muchísimo que crean en la ciudad de La Plata, en la presencia, en la audiencia de todo el público de aquí. Este sábado, 15, 21 horas, emblemático y maravilloso Teatro La Nona, de Leo Ringer, 47 esquina 3. Contanos, Ana, brevemente y lo que se pueda, qué es lo que vamos a disfrutar, porque sabemos que hay todo tipo de momentos, entre ellos muchos de humor también. Y te dejo el micrófono para que saludes a la audiencia, agradeciéndote infinitamente la nota. Miguel Arena, mis respetos y gracias por todo lo que haces. Bueno, te cuento un poquito de qué va la obra, sin espolear, el final, digamos. Trata sobre una mujer de 30 años que decide festejar su cumpleaños número 30, alquilando una madre por horas. Entonces llega a la institución Casa Matriz y ahí, pagando en dólares, contrata a una madre sustituta por una hora para festejar su cumpleaños. Esto es lo que estipula unos días antes de su cumpleaños. Y la obra arranca cuando se presenta Bárbara en la institución Casa Matriz. Y la recibe una madre sustituta que no es la que ella había estipulado de antemano, que tenía determinadas características. ¿Qué pasa? La madre sustituta se equivoca de cliente y a partir de ahí empieza a tratar de seducirlas con siete madres distintas, tratando de satisfacer el apetito de esta hija, pero a esta hija no le gusta ninguna de estas madres y al final te la reservo. Es una comedia, obviamente, la gente se ríe desde el minuto uno hasta el final de la obra. Es realmente, es muy lindo porque siempre digo, ¿no? Las relaciones entre padres e hijos, desde Electra y Edipo hasta el día de hoy, siempre son temas para contar y temas para tratar y temas para seguir analizando. Así que, bueno, esta es una relación entre madre e hija, pero también se puede trasladar a un padre con su hijo. Siempre digo que no todos hemos sido padres. Yo sí, gracias a Dios, pero no todo el mundo ha sido padre, pero sí todos somos hijos de alguien. Así que la obra sí o sí resuena en la cabeza de todos los espectadores. Y, bueno, como muy bien decís, vamos a estar en el emblemático Teatro La Nona de La Plata, donde me presenté allá por el siglo pasado, en el año 96 o 95, con Leo Ringer, obviamente, que estaba piloteando el teatro en esa oportunidad y me da un placer enorme poder volver a esa sala y reencontrarme con Leo. Así que agradecida a poder volver a La Plata, a ese hermoso teatro de La Nona. Agradecida a vos, Miguel, por tu espacio. Y nada, simplemente los espero el sábado. No se la pierdan. Vengan a divertirse con Casa Matriz. Gracias, Miguel.